Personal de Gendarmería detuvo este jueves a la noche a un joven de 23 años por su presunta vinculación con la balacera contra la sede del Ministerio Público de la Acusación, MPA, de Rosario, y uno de los atentados contra el Poder Judicial y magistrados que se sucedieron desde el 29 de mayo, en medio de procesos contra la banda, Los Monos, L.F. Fue apresado en Crespo al 3.400, cerca de su domicilio. Los investigadores evitaron comentar el rol y la posible vinculación del joven con el episodio ocurrido el 14 de agosto, cuando, desde un Renault 9 dispararon al menos seis veces contra la fachada del Ministerio Público de la Acusación. Fue pocas horas antes del comienzo de una audiencia para revisar las condenas a la banda narco, los detalles sobre la responsabilidad en el hecho se revelarán en la audiencia imputativa que podría desarrollarse mañana o el sábado. Mirad también listas negras por WhatsApp y sicarios por 4.000 de dólares, así atacan, Los Monos, desde la cárcel como parte de la búsqueda de los autores materiales del ataque a la sede fiscal. Hubo múltiples detenciones, pero sólo un remisero de 24 años quedó imputado la semana pasada por los delitos de «amenazas calificadas». Al ser un estamento público agravadas por el uso de arma de fuego, atentado a la autoridad, resistencia e intimidación pública, portación ilegítima de arma de fuego y daño calificado, todo consumado en carácter de coautor. De acuerdo a la investigación, el remisero manejaba el Renault 9 desde el que se efectuaron los disparos. Al menos lo acompañaba una persona que por el momento no pudo ser identificada. Después de una persecución, que incluyó un cruce de disparos con la policía, el sospechoso fue atrapado en la zona sur de Rosario. Otros detenidos quedaron imputados por tenencia ilegítima de arma de fuego, pero desvinculados como autores materiales del atentado. Mirá también aconsejan que los jueces rosarinos usen chalecos antibala y se muevan en autos blindados. Hasta el momento, hubo 13 ataques contra domicilios vinculados con magistrados o sedes judiciales donde se investigó, procesó y juzgó a la banda, los monos. Por los dos primeros atentados contra propiedades que habitó en el pasado el juez Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal que condenó a 19 miembros de la organización, narco, fueron detenidas dos personas a las que se les imputó la autoría material del hecho. La justicia imputará como instigador a Ariel, Gille, Cantero, líder de «Los monos». Los ataques de fines de mayo ocurrieron horas antes de que Cantero fuera trasladado desde la cárcel Santa Fesina de Piñero a un penal federal de Chaco, una medida resistida por el capo narco, condenado a 22 años de prisión.